Y buenas que tal mi gente, gente como están, sean bienvenidos a un nuevo video más Y bueno mi gente en este video vamos a ver lo más último que va a llegar Lo último de la actualización, todos los premios Para así cerrar con este video demostrando todo lo nuevo de la actualización O sea, todas las skins y todo Ahora bien, no hay muchas skins que me falten mostrar Porque ya mostré bastantes skins durante el transcurso de toda la actualización Ya he mostrado muchas skins Así que este video mostraré todas las skins que me faltan Y aparte las skins que faltan llegar en el juego De anteriores actualizaciones Ya que no solo en esta actualización vienen skins También hubo skins en anteriores actualizaciones Los cuales nunca llegó Y tal vez algún día llegue como tal vez no Pero aquí ya vamos a ver que skins faltó mostrar Y así que sin más que decir y sin que se alargue este video más Empecemos Bueno, voy a empezar mostrándoles algo Que seguramente algunos ya saben y otros no Y es que pronto va a estar llegando una skin de MP40 Pero no una skin normal sino una skin Que al parecer va a ser un extra De las skins que han llegado de MP40 en la incubadora Sí, ya que al parecer este skin de MP40 va a tener un skin más Que puede ser que llegue en un evento web como llegó la M1887 Y no creo que este sea un aluguel de armas Porque como este skin tiene un arma secundaria Pues lo más probable es que no Que sea solamente una sola arma especial Ya que este va a tener el tema de la incubadora de MP40 de Pokers Ahora bien, no solo va a llegar una skin de MP40 de Pokers Sino también va a llegar skins en su versión de personaje Basada en esta incubadora de MP40 de Pokers Como les dije Y aquí pueden estar viendo una de esas skins Esta es la verde Y en esa skin mi incubadora está basada ¿Y por qué digo esto? Porque si pueden ver en la parte de atrás Está el símbolo especial que tenían las incubadoras de MP40 Y obviamente está basada en la verde Y díganme ¿Y qué piensas de que van a llegar unas skins Basadas en la incubadora de MP40 Pero esta es para personajes No solo va a llegar una skin Basada en esta skin de MP40 Sino también en la otra ¿Y cuál es la otra? Pues la azul El cual tiene los colores Ahí pueden ver La marca Ahora bien Estas son las medianas La que no era ni la más cara Ni la más barata Era intermedia Para aquellas poder compras Y lo curioso es que no está Ni la roja ni la dorada Las cuales Una era la más barata Y la otra era la más cara No sé si estas skins llegarán Porque de momento no hay información Nada sobre estas skins Y posiblemente lleguen A una mínima actualización Como posiblemente no Pero estas son las dos únicas skins Que están confirmadas de momento Y no solo va a llegar skins Para personajes También va a llegar skins Para objetos Como por ejemplo una mochila Que también va a estar basada En la skin de MP40 Pokers Díganme qué piensas de esta skin Y ahora bien Sobre la skin de MP40 Todavía no hay información De cómo se ve en el juego Esto tal vez llegue A una mínima actualización Seguramente ya les mostré Una imagen De donde pueden ver Cómo es que se ve Esta skin Pero es la única información Que hay Ahora bien También no se saben Los atributos de la MP40 Así que también No se dejen engañar Sobre los disque atributos De la MP40 Que están por ahí filtradas No, todavía no hay Información oficial Pero ahora pasando A otra noticia Y es que Ahora va a llegar Otro recoloreo más Otro 2.0 Y esta sería De esta skin De Elfo Ya que Ya existe una versión Verde Y una versión También dorada En la tienda Y una que fue Regalada en Navidad Ahora también va a haber Otro recoloreo más Y esta sería Un azul Díganme cómo creen Que puede ser Que llegue esta skin Y si creen Que está basada en algo O en qué creen Que esté basada La verdad es que A mí me pareció Totalmente innecesario Que hagan recoloreo Esta skin Porque además Ni siquiera está bonita No hay nada bueno Creo que solamente La máscara Y eso es todo Pero ahora pasando Otras noticias Y esto es algo nuevo Y es que En otra región Ella ha salido En un mini evento Para poder obtener Una máscara especial Una máscara Que no sé Que no sé Si estará llegando Para nuestra región Ni no sé cómo Esta máscara Tiene que ver Con el grupo musical De FAP4 FAP4 Pero esta es una regala Díganme ¿Les gusta esta máscara? Ahí para las dos versiones Que es masculino Y femenino Pero aquí pueden estar Viendo de cómo se ve La skin Para la versión de mujer Díganme ¿Les gusta o no? Y ahora Ya no hay más skins De personajes Pero hay otros tipos De skins Como de colección Sobre Un paracaídas Y una tabla Que tiene que ver Con la skin De incubadora Que están actualmente De incubadora De academia rebelde Donde aquí Pueden estar viendo Cómo es que se ve La tabla Y el paracaídas En lo personal El paracaídas No me parece la gran cosa Pero la tabla Si está más o menos Como que esos rayitos Que expulsan Si están algo bonito Pero tampoco No es la gran cosa Y pues mi gente Ahora están viendo Aquí una camiseta Una chaqueta O no sé Cómo es que le digan En mi país Esto se dice polo Un polo de tal equipo Pero no sé Cómo lo dirán En su país Esta información Estaba anteriormente En el juego De hecho Los que son viejos En el canal Saben cuándo Subí esta información Realmente Pero esto es algo Que tuvieron llegada En nuestra región Y es algo nuevo Esto es de Actualizaciones pasadas Pero como le dije También le voy a estar Mostrando cosas De actualizaciones pasadas Y esta es una de esas cosas Así que de aquí En adelante Voy a pasar a mostrar Todas las cosas Que tuvieron llegada A nuestra región Pero si son nuevas Que está basado En el Corinthians En la camiseta Del Corinthians Y ahora como saben Iban a llegar Unas bufandas Unos tapabocas En la colección pasada Donde llegaron Un par Solamente llegaron Como 4 Que ahí pueden estar Viendo que son La segunda La tercera La cuarta Y la quinta Pero todavía Faltan los demás La verdad es que No sé dónde Podría estar llegando Pero en este vídeo Les voy a pasar a mostrar Esperemos que pronto Garena saque Estas bufandas Para nuestra región Porque sinceramente Están muy bonitas Y me gustaría Obtener una de esas Aquí van a poder Estar viendo Cómo se ven Todas estas bufandas Hasta hay uno Árabe Creo que el árabe Si me gusta Más o menos Pero también Hay otra bufanda Más Aquí pueden estar Viendo una roja Que sinceramente Si me gusta Bastante También hay otras Más La roja En especial Si me gusta Bastante Y aquí van a poder Estar viendo Todas las que faltan En las dos versiones De mujer y hombre Para que sepan Cómo se ven Aquí les dejo Esta parte Y ahora mi gente Otra cosa más Que falta llegar En el juego Y que pronto Seguramente va a estar Llegando Es esta skin De Paraglou Es la única skin De Paraglou Que no ha llegado En el juego De la actualización Pasada Obviamente Va en conjunto Con una bufanda Que llegó Hace un tiempo Atrás En el juego Esta skin De Paraglou Y ahora otra cosa Más también Y es que esta cosa Tampoco no llega En el juego Y no sé Cuando es que Posiblemente llegue Aunque tampoco No me interesa tanto Es esta calcita De perro Que esto también Es de la actualización Pasada No ha llegado Y seguramente Algún día estará llegando Como evento De recarga O tal vez no No lo sé Y aquí van a poder Estar viendo Cómo es que se ven Para las dos versiones De mujer y hombre Es solo una máscara Que lo puede ser Tanto mujer Como hombre Déjenme su opinión En la caja de comentarios Y ahora otra cosa Más también Que va a estar llegando En el juego Y es una mascarita Especial La verdad es que No sé cómo Es que puede estar llegando Esta mascarita Se supone que Debió haber llegado En la temporada De pascua Pero no llegó Y no sé cuándo Es que puede estar llegando Para nosotros En nuestra región Esperemos que pronto Aunque creo que También se puede usar En hombres Y ahora aquí Van a poder ver Un skin de bate Que Este skin de bate Debería haber llegado En la actualización pasada Y hasta ahora No ha llegado De hecho en un video anterior Mencioné sobre Que solamente falta Un skin de bate Para tener Todas las skins Que muestran anuncio Ya que si no saben Pueden ir a ver Los videos anteriores Donde ahí Muestro todas las skins De almas Que muestran anuncios Y entre ellas Hay una skin De machete Y otra cosa más Pero no sé Por qué Esto todavía no ha llegado Y no solo En nuestra región También no ha llegado En ninguna región Seguramente Garen esté Planeando un evento Web O algo especial Tal vez después Del evento de revolución O antes Quien sabe Cuando esté el otro Puzzlet Después de revolución Este skin De caja de muerte Como les mostré Y también Este skin Si se dan cuenta Es un recoloreo De otra skin anterior Que llegó De skin de caja De muerte De donde salió Un evento web Del lucro Y el especial Y todo eso Y al parecer Va a regresar Este skin Al menos recoloreado Y ahora van a poder Estar viendo aquí Una skin de mochila Esto si es nuevo No tiene nada De recoloreado Y aquí pueden estar Viendo su nivel 1, 2 y 3 Díganme Cómo creen Que puede ser Un tipo de evento web De estas skins ¡Vamos! 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 Y ahora como les dije Esto pertenece a todo un tema Y todo un conjunto Aquí pueden estar viendo Una skin de tabla Esta skin de tabla Es una skin de tabla normal Pero Tiene algo especial Y es que Esta skin de tabla Alrededor de cubre fuego La verdad Es que todas Estas skins Tienen como un tema Apocalíptico O un tema Algo de infierno Posiblemente A la vez Estar relacionado Con el evento De revolución ¿Quién sabe? Como posiblemente no Ahora bien Y por último Ya pudieron ver La skin de paracaídas Faltante de este tema Ahora bien Lo último Que les voy a pasar A mostrar Es lo único Que me sobró Y es esto Una skin de paracaídas Esta skin No tiene ningún tema Ni nada relacionado Simplemente Es una skin de paracaídas Faltante Que no sé Cuando puede ser Que llegue Tal vez ni siquiera Llegue Porque No parece que Alguien le va a importar Este skin Pero este skin Ya estaría en otras regiones Y en esta región Falta llegar Les dije que iba a mostrar Todo lo nuevo Que falta llegar Y esto es lo último Nuevo Y pues mi gente Aquí ya pueden estar Viendo todas las skins De esta actualización Algunas ya han llegado En el juego Otras todavía no llegan Otras ya las mostré Y otras ya las mostré En este video Aquí pueden estar viendo Esta es una recopilación De todas las skins De esta actualización Díganme Que opinan Sobre cada una De estas skins Tal vez más adelante En una mini actualización O cuando Galena Dice hacer algo Lleguen más skins Y aquí se lo voy a estar mostrando Pero esto ha sido Todo el momento Espero que este video Si les haya gustado Comenta, comparte Suscribete Y regalame un gran like Gracias por todo el apoyo Conmigo Hasta la próxima Nos vemos mañana Nos vemos mañana Nos vemos tarde Que se ve un nuevo video Abajo en la descripción Que van a encontrar En su poste Seleccionando Y dame para poder Comprar un buen músico Si no Gracias por todo el apoyo Y Chau chau Yo